Y esta iniciativa que es Interact ha considerado que es importante que estemos presentes en este evento que organiza en Viena. El proyecto está enmarcado dentro de una iniciativa de la Unión Europea, que es de los proyectos de Interreg, y que ponen en valor el patrimonio y busca soluciones ante los desafíos regionales que tenemos en el ámbito de la innovación, del medio ambiente, de la eficiencia y de los bienes culturales.